Acá estoy con el primer cuadrito que hice este año de la serie Homeless. Estoy viendo qué retocar. Estoy con la paleta, con el pincelito redondo de pelo. Y bueno, ya hice, digamos, los retoques en las baldosas. Hice una mancha arriba del pantalón. Para, digamos, cuestionar o cambiar la pincelada. Después hice algunas manchas en los pies, en las manos. También ella hice el pelo, la cabeza. Que como dije en el anterior video, en el segundo cuadrito de la serie de este año. Que bueno, son cuadritos de investigación. Para ver el color, para ver cómo van quedando las composiciones. Para ver el estilo, que me conviene más. De hecho, ayer estaba pensando que podía ser un estilo más abstracto, surrealista. Como estoy haciendo un par de cuadros históricos que estoy haciendo ahora. El de Soldado de Malvinas y el del Bombardeo. En Plaza de Mayo. Podría ser un cuadro así más de composición. Tipo Garnica. O sea, con figuras. Pero figuras que viven en la calle. Esa es una idea que tengo. Pero bueno. Por ahora estoy con la figuración más sencilla. Realista. Sin tanta ruptura de forma, ni de estilo, ni de perspectiva. O sea, no estoy yendo con... No quiero una ruptura formal por ahora. O no la necesito. Después, ¿qué otra cosa más que puedo decir de este cuadrito? Bueno, la cabeza la hice también así. Con formas geométricas. Escultóricas. Como dije en el anterior video del segundo cuadro. Que ya también la estoy terminando. Ya le hice la firma. Después, una cosa extraña. Era que mientras yo no le hacía la cabeza. Si lo veía rápido. O el cuadrito. O digamos. O en formato chiquito. En la pantalla del celular. Por ejemplo. Que ahí lo veo. Me suele servir mucho. Porque es como ver el cuadro muy lejos. Veía un cuerpo y una cabeza como de caja. Como una especie de personaje de historieta. Ahora que le hice la cabeza. Que igual es una cabeza un poco tapada. Como hundida en el colchón. Digamos. En una persona que duerme en el colchón sin almohada. Que tiene la cabeza como hundida. Ahora se nota más que la cabeza. Pero en ese momento me parecía extraño. Cómo había quedado. No sé si lo había buscado o qué. Pero era como una cabeza cuadrada. Digamos. Como es esta caja. O esta bolsa. Así cuadrada. Como esas bolsas de tela. De tela. De cartón. Bolsa de cartón. Que otra cosa más. Puedo decir. Bueno. Me costó bastante. Este dibujo en el pullover. No sé por qué. Pero me costó hacerlo. Es quizás lo que más me costó. De toda la composición. Después lo demás. Salió fácil. Después otra cosa. Quise hacer una especie de escorzo. Digamos. Siempre me gustó el escorzo. O sea. Hay. Hay una pintura de Mantegna. El italiano. El pintor italiano. Que hace. No sé si lo estoy. Lo estoy pronunciando bien. El apellido. Pero hay una figura. Como de un santo. Que está. Como muerto. Y está en la camilla. Y lo están preparando. Y está en escorzo. Y me encanta. Me encanta ese dibujo. Y bueno. Un poco. De ahí sale. Esta imagen. La hice de una. No busqué. Digamos. Ese cuadro. No quería influirme tanto. Porque es. Es fantástico. Como uno dibuja. El cuadro está. El dibujo es. Impecable. Es fantástico. Y bueno. No lo quise buscar. Porque me iba. Me iba. Digamos que. Me iba. Influir mucho. Entonces no lo busqué. Aparte. Como es una figura muerta. Y acá estoy haciendo una persona. Que está. Que está viva. Tampoco me iba. Me iba a solucionar mucho. Las cosas. Por eso. Acá dice. Los pies así. Medio como. Como. Digamos. Doblados. Después. Una cosa que vi. También es como. Es como un colchón para niños. Y él es un gigante. Como que le queda chico el colchón. Otra cosa que vi en la composición. Que me pareció interesante. Después. Después. Bueno. Exagerar los. Los pies. Las manos. También me parece. Poético. O que dice algo. Sobre el tema. Bueno. Las cajas. Las bolsas. También. Como que llevar todo ahí. En esas bolsas. Llevar todo su vida. En esas bolsas. O lo que puede. Lo que pudo rescatar. Y el colchón. Que no lo va a poder cuidar. Porque. Se va a mojar. Está en intemperie. Después. Las bolsas. No son de cartón. Son de plástico. En general. Son de plástico. Y tienen como otra bolsa adentro. Es como una especie de envoltorio. De bolsas de plástico. En general. Son así. Es lo que quise hacer. Después. Exageré acá el volumen. Digamos así. Como geométrico. Pero es una búsqueda mía. De la geometrización. Para darle más volumen a todo. Poco lo dije en el primer video. Que yo lo que quería hacer. Era una especie de escultura. Como si todo esto fuera de barro. Como una especie de modelado de barro. Y después que lo pinto encima. Una cosa así. Y hasta ahora es el estilo que estoy haciendo. Vamos a saber para dónde va. Porque recién hablaba de. De hacer algo geométrico. Y surrealista. Y bueno. Por ahí alguna composición puede ser así. Pero tengo que ver qué digo y qué pongo. Bueno. Hasta ahora no lo voy a retocar. Porque me gusta. Como está quedando. Lo veo después en un par de días. Y bueno. Si ya me sigue gustando. Lo dejo así. Lo dejo así. Gracias por ver el video